En realidad, estar hablando de yoga es permitirnos estar un poco más libres, desinhibidos, más relajados, permitiéndonos disfrutar un poquito más de la vida. Estar más conscientes. La idea es permitirnos, sentirnos. Estamos permanentemente pensando y utilizamos mucho la cabeza y no el corazón. La idea es que podamos sentir. Y entonces, el pensamiento sería más que pase por el corazón y no por la mente. La idea es poder disfrutar, percibirnos, poder darnos cuenta por qué estamos así. Entonces, a veces nos decimos, me duele el vientre y no sé por qué. Sí sé por qué. Porque si yo me voy dando cuenta qué es lo que me está pasando, también me voy a dar cuenta por qué me está doliendo el vientre, por qué siento tanto dolor en el pecho, o por qué me duele la cabeza, o por qué estoy sintiendo tanta tensión en el cuello. Porque nuestros pensamientos nos van invadiendo. Y entonces, al invadirnos, nuestras emociones también van cambiando. Y la sensación en el cuerpo es totalmente diferente. Todo pasa por nuestras emociones. ¿Qué lugar ocupa el propio cuerpo, los diferentes ejercicios y posiciones que por ahí se hacen, bueno, cuando uno viene a yoga a una clase? Bueno, todo tiene que ver con todo. Se involucra todo lo que es la emoción y todo lo que es lo corporal. Como te dije, todo pasa por la emoción. Si estoy angustiada, me duele el pecho. Si estoy con molestias intestinales, me duele toda la zona del vientre o la espalda. Si me pesa mi pasado, me va a doler mucho la espalda. Toda la parte posterior tiene que ver con eso, con todo lo que es. Si pesa mucho mi adolescencia y juventud, voy a tener molestias en mis piernas, en mis rodillas. Todo mi lado derecho tiene que ver con mi energía yang, con mi energía masculina. Mi lado izquierdo, completamente, toda mi energía femenina. Por eso ese hermoso dibujo que los chinos tienen, el yin y el yang, que son dos pececitos. Y tienen dos ojitos. No todo lo blanco es negro y no todo lo negro es blanco. Entonces ahí representa esa pequeña parte que no somos ni tan yin ni tan yang. De una manera así como muy completa. El yoga, ¿de dónde proviene? Bueno, en realidad es ancestral. Se inicia en India con maestros en los que se utilizaba su maestro y su sanyasin, se dice, su alumno. El maestro y el alumno se trabajaba de a dos. Después, cuando se fue popularizando más, entonces se empezó a trabajar con más gente. Tal es así que allá se utiliza mucho, se hace en distintos lugares, en lugares de esparcimiento. Siempre hace mucho calor, se hace afuera, debajo de los árboles. Se trabaja de una manera así muy libre y relajada. Y es lo que nosotros intentamos adaptar a esta zona o a esta gente o a este occidente, ¿no? Que está mucho más necesitado y mucho más sediento de algo que los saque a un lugar de descanso, de relax. Por eso es tan bueno tomarte una hora de descanso, de silencio, de quietud. Que quizás en casa no la encontramos, porque siempre hay algo que nos está impidiendo. Hay que tratar de buscar siempre un lugar o un espacio para poder descansar. Pero en esta vorágine de vida que estamos llevando es como casi imposible. Y esto nos da esta pauta, ¿no? De poder trabajar las posturas para mejorar todo lo que es orgánico y articular, muscular. Y también nos da la posibilidad de encontrarnos internamente, de mirar hacia adentro. Porque es maravilloso darnos cuenta. Sí. ¿En qué se diferencia una persona que hace yoga de otra que no lo hace? No te podría decir eso, porque sería decir algo que no corresponde. Porque todos tenemos todos. Todos. Somos seres humanos. No es que uno es un santo porque hace yoga, porque es un maestro de yoga. No. Está toda esa dualidad, como te dije, el yin y yang también está lo bueno y lo malo. ¿Tiene como otro control de su mente, de su cuerpo? La idea es que se va aprendiendo. Entonces uno va sabiendo y no nos tenemos que volver a equivocar. La idea de hoy yo, este maestro espiritual tan divino, dice que tenemos que aprender antes que nos pase algo. Antes de sufrir, antes de atravesar por una situación más complicada. Tenemos que aprender antes. La idea es, si lo sé, lo tengo que aplicar. Y si yo no sé nada, de nada, sigo por la vida. Y está todo bien también, porque esa persona en algún momento va a tener su camino, va a hacer algún proceso. La idea es llegar a la tierra a aprender del camino de la vida. Se dice que somos seres espirituales teniendo una hermosa experiencia terrenal, en la que estamos aprendiendo de todo lo que nos va pasando. ¿Con qué expectativas llega la gente que busca, digamos, hacer yoga? Está todo. Está la persona que tiene problemas neurológicos, hay personas que tienen problemas psíquicos, psiquiátricos, otros que tienen problemas emocionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!